¿Cuál fue la derrota de la derrota de Esportivo del Verano? ¿Fue justo el resultado? Yo creo que no, creo que nosotros por lo que hicimos el primer minuto, ellos encontraron el gol con la pelota parada y después jugaron con la desesperación nuestra. Por ahí degustaste en un momento complicado, ¿cuánto le cuesta hoy ganar al alminante de local? Sí, sí, cuesta de local, pero creo que no es algo que sea de local visitante, siempre salimos a plantear los partidos igual, eso es algo que está en la cabeza, puede ser, pero no creo que sea que no queramos ganar local o algo así, yo creo que es un poco de suerte, tenemos que estar más precisos adelante, nos perdemos muchos goles, pero creo que después el equipo hoy intentó mucho más que los otros partidos. ¿Te sentiste cómodo jugando con esta línea de tres? Sí, sí, me sentí cómodo, sí, me hablaron mucho, me sentí ordenado, ellos jugaban con dos puntas, así que me sentí cómodo en el primer tiempo, creo que no tuvimos complicaciones, después el segundo, obvio, con salir a buscarlo quedamos un poco parados, tuvimos que correr un poco para atrás, pero dentro de todo bien, la línea de tres nos sirvió, aparte teníamos al Mago y a Pepe que tiene mucha marca, así que los volantes no nos llegaban prácticamente al primer tiempo. Al margen de que si fue a Opsay o no, el gol de Belgrano, ¿fue una desatención de la defensa de Almirante? Sí, sí, obvio, seguro que nos checamos bien, ahora después lo vamos a ver, pero habremos achicado mal y el pase de la segunda jugada, eso que siempre se habla, ese fue el gol, hay que ver si está a Opsay, pero bueno, ahora ya está, ya se convirtió. Ahora hay que ir a Jujuy el sábado, una parada muy difícil para Almirante que todavía no puede levantar cabeza. Sí, sí, ellos de local se hacen fuerte, otro día ganaron de visitante, tienen jugadores de experiencia, y bueno, vamos a ver, siempre vamos a salir a ganar partidos, eso es seguro. Bueno, muchas gracias, Eli. No, por favor, gracias. Gracias.